No hubo preguntas y respuestas, habían pendientes unas cuantas preguntas y bueno, las he ido sacando poco a poco como he podido y espero que os gusten. Hablaremos de la Superliga, hablaremos de mi madridismo en Cataluña, hablaremos de Cristiano Ronaldo como objetivo y de las canteras o los jóvenes del Madrid y el Barcelona. Vamos a ello. Pues vamos con la primera pregunta que es de Agorintius que me dice Hola Javier, Cristiano ha quedado libre, ¿te parecería un buen fichaje para Real Madrid teniendo en cuenta el estado de Benzema? Saludos. No, no me parecería un buen fichaje para Real Madrid, no me parece lo más óptimo. Aunque cabría decir, entre nada y Cristiano no iba a decir que sí, pero sí un depende, depende de la actitud que tuviera Cristiano. Es decir, si Cristiano fuera capaz de asumir que ya no es el de antes, que es un jugador que está ya en la última etapa de su carrera, pero en la última última y que le corresponde un rol de reserva, de suplente, perfecto. Es decir, si Cristiano viene a ponerse en el banquillo para salir 15 minutos o 20 minutos en los instantes finales o para, eso sí, para sustituir al delantero si hay alguna baja, bien, de acuerdo. ¿Y va a aceptar eso Cristiano? No. O sea, ya lo conocemos, sabemos que él no va a aceptar un rol que no sea el de protagonista. Yo creo que Cristiano va a aceptar antes un rol de protagonista en un equipo de la Liga Norteamericana, un equipo de Arabia Saudita, como se está rumoreando ahora con ofertas mareantes de 250 millones por dos años, que no, uno de suplente en el Real Madrid para intentar hacer un last dance e intentar ganar una Champions más. Conocemos a Cristiano y sabemos que ese rol difícilmente lo iba a asumir. Si lo asumiese, bien, ¿no es el caso? Pues no, no porque iba a ser un foco de problemas, iba a ser un foco de tensiones, lo íbamos a tener con malas caras desde el primer minuto y para eso no. Siguiente pregunta es de Escenitas y me dice, anteriormente comentaste que la cantera del Madrid es de las que más futbolistas genera, sin embargo, terminan siendo traspasados en la mayoría de los casos. Mientras tanto, el Barcelona, entre los que ficha, Pedri, Araujo y los que forma, Gabi, Valde, Ansu, Fati y Nico, van cadenando jornadas de futbolistas que componen el esqueleto de su primer equipo prácticamente a coste cero. ¿Echas en falta eso en el Madrid? Bueno, no he hecho en falta eso en el Madrid porque es que eso el Madrid lo tiene ya no solo como el Barcelona, lo tiene ya por encima del FC Barcelona. Es decir, si vamos a contemplar a Pedri o Araujo como jugadores formados, por jóvenes formados por el Barcelona, bueno, pues no creo que en el Barcelona tengan a un jugador que haya tenido la trascendencia en los últimos años, pues por ejemplo, de Vinicius o Fede Valverde, que son jugadores que, bueno, ahí están, ya como jugadores de élite, superélite, que han sido trascendentales en la consecución de títulos importantes. No que han sido importantes en algún partido suelto de Europa League o en algunos partidos, por más que sea de forma sostenida, de la Liga Española contra Alaveses y Leganés o Levantes. No, que lo han sido contra equipos de élite como lo ha sido el propio Rodrigo, que, por ejemplo, estamos a la espera de que Gaby o Pedri o el propio Araujo o el propio Ansu Fati, que son muy buenos, pues que han tenido la trascendencia de forma sostenida en partidos de élite como ha sido Rodrigo. No haya Vinicius o Valverde, que son jugadores indiscutibles, jugadores de top. Rodrigo ha sido vital en partidos, pues ya lo hemos visto, contra el PSG, contra el Chelsea, contra el City, contra el Sevilla la temporada pasada para conseguir la Liga, de forma sostenida. Es cierto que el Barcelona no está en un nivel como para disputar esos partidos, y quizá eso es lo que le haya faltado a estos jugadores, que no los han disputado, me refiero a los del Barcelona, porque no los han jugado, pero la realidad es esa. Si hay un equipo que tiene cinco o seis jugadores muy jóvenes, que se han hecho ya hoy élite, es el Real Madrid con Militao, Chouameni, Kamavinga, Fede Valverde, Rodrigo y Vinicius. Seis jugadores para una década y que están ya en lo más alto. Por lo tanto, lo que hay que comprender es que la cantera del Madrid son estos. Y estamos considerando a Pedri, a Araujo, el propio Gaby, que vino del Betis, o a Anxufati, que vino del Sevilla. Pero da igual, si es que el Madrid lo que está haciendo es convertir en su cantera, sobre todo el fútbol brasileño y el fútbol francés. Y es ahí donde está captando jugadores posiblemente, porque en el fútbol español no ha detectado ese talento, y ha entendido que en estos dos viveros, el francés y el brasileño, sale el mejor futbolista de hoy en día. Futbolistas técnicamente muy bien dotados, pero es que físicamente son diferenciales. Y vamos, yo creo que si hay un equipo que es ejemplar en la captación de talento joven y en la formación de talento joven, recordemos cómo era Vinicius, cómo era Rodrigo, cuándo vinimos aquí, cómo era Fede Valverde, o cómo era Militao, y lo que son hoy. Si hay un equipo que es ejemplar en la captación de talento joven y en la formación de talento joven en un nivel élite, ese es el Real Madrid. Niente pregunta de Neo Char, que me dice sobre la Superliga y lo que siempre decís, los que defendéis, la defendéis, como si fuese vuestra idea. Yo me pregunto, si lo principal es controlar los excesos de los clubes de estado, ¿por qué se mete en City o Chelsea? Creo que la Superliga puede traer cosas buenas, limitar un número de equipos para tener más partidos de calidad, aumento de ingresos, mayor control de clubes ante abusos de UEFA, pero venderlo como la solución justa al dispendio sin control del fútbol, no solamente lo veo erróneo, sino falso. La Superliga viene para sobrevivir las cifras actuales, no para controlarlas. Bueno, yo no comparto esta opinión tuya, Neo Char. De hecho, yo opino casi todo lo contrario. Yo opino que no es tan importante que se haga una competición muy diferente a la actual, es decir, yo no veo necesario el hecho, o no lo veo imprescindible, el hecho de montar, oye, si hay más partidos de equipos de máximo nivel, bienvenido sea, pero no es imprescindible. Tampoco veo tan imprescindible lo de los ingresos. Si vienen, bienvenido sean, pero tampoco me parece el tema que nos ocupa. La Superliga no se hace, a mi modo de vero, no se debe hacer para eso. Ya ni te digo lo de ligas cerradas, yo ni haría liga cerrada, la haría abierta, con meritocracia, completamente. Aquí el caballo de batalla es la gobernanza, que los clubes se hagan con el poder del control del fútbol, no los clubes de élite, los clubes. Porque ahora los clubes no están mandando, están mandando unos señores que no sabemos quiénes son, y que no eligen los clubes. Entonces, la cuestión es que los clubes sean los que dirijan su propio negocio, su propio futuro. Simplemente es eso. ¿Para qué? Para evitar que pase lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Muchas cosas, pero la principal, el gasto. Hemos entrado en una espiral de gasto inasumible. A tal modo, bueno, inasumible para equipos como el Barça, el Madrid, el Atleti, o equipos alemanes que tienen copado, no pueden ser comprados, pero un 51% por un gran capital. Por lo tanto, para esos, supone un handicap muy grande. Evidentemente beneficia ese dispendio, ese gasto incontenido, a los clubes de Estado, a los clubes de oligarcas, a los clubes de multimillonarios, que pueden gastar en lo que quieran. Y es lo que está pasando. Estamos viendo equipos como el PSG, como todos los equipos ingleses, equipos como ahora han comprado el Inter de Milán, pues que son deficitarios. La misma Juve. La Juve tiene unos déficits de 200, 250 millones cada año. Es el dueño de la FIAT, amplía capital y punto, pelota, igual que los ingleses. Pero Madrid y Barcelona no pueden hacer eso, los clubes alemanes no pueden hacer eso. Pero sobre todo, están generando una inflación tan bestial que la están acusando los equipos medianos y pequeños. Es que es la paradoja, que estos equipos medianos y pequeños están poniendo freno a que se intente poner control a eso. Y aquí el caballo de batalla principal es el gasto. Contener el gasto. O sea, si se hace la Superliga, principalmente es para eso. Porque eso es lo que va a acabar con el fútbol tal cual hoy lo concebimos. Madrid y Barcelona no van a poder hacer nada, ni el Bayern de Múnich, ni ninguno. Vamos a poder hacer nada si seguimos en un marco donde se permita que un jugador al que nosotros íbamos a fichar, llamado Mbappé, por 25 millones netos, pues venga a un club y diga no, yo le ofrezco 110 netos. ¿Cómo luchas con eso? Da igual los ingresos que hagas. Da igual lo bonita que sea la competición y los números de partidos que jueguen los grandes equipos. Da igual. Si siempre va a haber un equipo que diga bueno, tú pagas 25, pues yo 200. Porque tienen todo el petróleo del mundo. Si queda igual. Por lo tanto, lo principal es parar esto de una vez. O esta deriva de los clubes ingleses que son todos deficitarios, pero a sus dueños les da igual. Les da igual que sus clubes pierdan dinero. Y estamos viendo como equipos de la tabla baja vienen aquí a quitarle jugadores al Sevilla, al Aleti, al Villarreal y ahora ya se habla del Barcelona. Entonces, equipos de la mitad para abajo de la Premier League, no los grandes. O paramos esto o el fútbol tal cual hoy lo concebimos desaparecerá. A ver, una pregunta que es doble pregunta porque la realiza el mismo autor y porque es una misma temática así que he decidido encajar las dos. Es Agustín González que me pregunta si llega la Superliga ¿qué se va a hacer con ese gigante en la habitación que son los Cunsestados? O sea, la primera, la segunda. ¿Crees posible que Catar deje tirado al Tortuga y los paresinos al perder interés y pintar la cosa como pinta con la Superliga? Bueno, lo primero es que eres muy optimista por lo que veo con la Superliga, Agustín. Yo no lo tengo tan claro. Tampoco es que sea pesimista, pero bueno, es una incertidumbre. Nadie sabe nada. Y en cuanto vamos con la primera pregunta, cuando dices ¿qué se hace con los Cunsestados? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, yo entiendo que los Cunsestados estarán donde estén los demás. Es decir, no va a haber salida, no va a haber Superliga si no es negociada. Y cuando digo negociada es con el resto de clubs de élite, con el resto de clubs que no son élite y con la UEFA. No va a haber una salida si no es negociada entre todos. Por lo tanto, entiendo que si todos los clubs llegan a un acuerdo para, en su inmensa mayoría, estar de acuerdo con disputar una Superliga, pues los Cunsestados, Chelsea, City, PSG, estarán ahí, como el resto. Se habrán plegado a esas condiciones, a esa competición, como el resto, con lo cual, pues bienvenidos. Ahora bien, ¿eso quiere decir que los Cunsestados podrán hacer lo que quieran? No, precisamente para eso se hace la Superliga, para que estos Cunsestados, aun siendo Cunsestados, ya no tengan esas ventajas que tienen en el actual contexto, que es que pueden gastar lo que quieran, que pueden pasarse la normativa del Fair Play por el forro o el gasto de fichajes por el forro. Pues no, entonces simplemente estarán ahí y yo no creo que tenga que haber ningún tipo de medida disciplinaria o que ellos vayan a optar por no estar. A no ser que, eso sí, eso sí, el riesgo pudiera ser en todo caso una, pues eso, que se produzca una escisión y que por un lado esté la Superliga y por otro perviva la Champions. Yo lo dudo, dudo. Eso pasó en el baloncesto, duró nada y hubo algún equipo grande que estuvo ahí, en la, en la, en la antigua Copa de Europa mientras ya se jugaba la Euroleague, pero yo dudo que vaya a pasar eso en el fútbol, dudo que vayan a haber dos competiciones. El caballo de batalla van a ser los clubes ingleses, más que los clubes estados, no ya por un tema normativo que parece que, bueno, Boris Johnson impuso esa, casi un, 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 un bloqueo a la posibilidad de que los clubes ingleses pues, jugasen la Superliga, pero, a mí me da que si el Tribunal Super, de la Unión Europea, dicta en, febrero, marzo, en primavera del año que viene, que, bueno, que la UEFA no puede tener el monopolio del fútbol, que en un plazo de dos años habrá una Superliga, consensuada con la UEFA, y en la que participarán todos los clubes, esa es mi impresión. Me voy a lo otro, que si dices, ¿es posible que Qatar deje tirado a Mbappé y a los parisenos? Es posible. De hecho, ya ha habido un movimiento, ellos ya han dicho, ojo, que, tras el Mundial de Qatar, que es para lo que estaban aquí, lo contaba en el último vídeo con Manu Mañero sobre la mafia de la, bueno, la corrupción en la FIFA, que la compra del PSG, como la creación de Bain Sports, Francia, todo se crea en una reunión entre Sarkozy, Al-Kelafi, y ya lo diré, Sarkozy, Al-Kelafi, y Platini, en la que consensuaron, pues eso, crear un gran club, pero todo con el objetivo de promocionar por parte de Qatar el Mundial, ¿vale? Ante lo cual, Qatar se comprometía a invertir una barbaridad de millones, creo que ya llevan 25.000 millones invertidos en el Estado francés, y, bueno, en Francia, y, y bueno, pues esa, esa era la meta, ¿no? El umbrado al que querían llegar como mínimo. Una vez cumplido ya el Mundial, a mí me da que no van a tener el mismo interés. Bueno, a ver, ellos ya lo han dicho, de hecho, ellos ya han avisado de que después del Mundial van a intentar enfocar el rumbo del club en otra dirección, ¿no? Un poquito hacer la que está haciendo ahora el City, que es, pues este verano ha vendido a muchos jugadores, la verdad es que han hecho una gestión de compraventas muy razonable, han vendido por un bastante más valor por el que han fichado, incluso asumiendo la comisión de los Haaland y de los representantes. Pues parece ser que el PSI ya ha anunciado y que su obsesión va a ser la, bueno, la vía florentino, potenciar una cantera y fichajes de jóvenes para ir a la cantera, formarlos y a partir de ahí pues hacer un equipo más fuerte, pero abandonando, creo que lo han pronunciado así, abandonando ya la vía del galacticismo, ¿no? Entonces, esa es la idea, pero ya les pasó con el balomano, hicieron lo mismo, había un mundial en Qatar, bueno, compraron a la selección, habían 14 extranjeros en la selección, de todos los países, hasta españoles, y, bueno, el seleccionador era español, Valero Rivera, y luego, cuando acabó el mundial, aquello se diluyó y Qatar pasó de ser finalista, creo, creo que fueron segundos en aquel mundial, a no clasificarse para mundiales o Juegos Olímpicos, entonces, puede pasar. Bueno, vamos a la siguiente pregunta de Enrique Vera Bruna, que dice, viviendo en una ciudad como Barcelona desde hace tanto tiempo, ¿de dónde sale tu pasión de madridista? Bueno, ya lo he comentado en alguna ocasión, aquí en Cataluña hay muchísimo madridista, obviamente, Barcelona es muy mayoritario en aficionados, después de Barcelona el equipo con más aficionados de largo es el Real Madrid, y bueno, no sé porcentualmente cuántos seremos, siempre se hace referencia a una encuesta temoscópica que hizo la Generalitat hace ya años, hace como 12 años o así, en la que se dijo que había un millón de madridistas en Cataluña o de personas que confesaban ser el Real Madrid, pero vamos, no sé decirte, cualquier persona en su trabajo, en sus clases, en su instituto, universidad, en su escalera, entre los vecinos, todos tenemos uno o dos amigos madridistas, conocidos madridistas, es decir, aquí la densidad de madridista es muy alta, incluso en algunas zonas más que en otras, por supuesto, en el área de Barcelona y en Tarragona, en según qué municipios, incluso te diría que, vamos, ahí, ahí, estamos, pero, es que, de hecho, Barcelona es una ciudad que, bueno, sí, es la sede de nuestro gran rival del Barcelona, pero Barcelona es un lugar con mucha relación con el Real Madrid, primero, por lo que os comento, porque es la comunidad autónoma después de Madrid, que más aficionado del Real Madrid tiene de España, luego, no sé si lo sabéis, pero Barcelona es después de Madrid, por razones obvias, es la provincia de España que más jugadores ha proporcionado al Real Madrid a lo largo de su historia, y luego, bueno, un hecho que es una, un, algo así, más conocido, los fundadores del Real Madrid fueron dos catalanes de Barcelona, de Mataró, Carlos y Juan Padros, que fundaron el club junto a Julián Palacios y, bueno, pues, de ahí venimos, es decir, hay una relación muy, muy estrecha entre Barcelona y el Real Madrid, no, no somos una minoría o no estamos escondidos, no pasa nada de eso, y de ahí me viene, yo me hice de Real Madrid, primero, era aficionado al baloncesto, me enganché más a, o primero, no más, sino más al, al baloncesto, que es el deporte que más me gusta, y, y luego, pues ya, siendo todavía un niño, pues me, pues bueno, me enganchó la quinta del buitre, los niños son como, dicen que los niños hoy los japoneses son iguales, les gustan el que gana, ¿no? Pues, a mí me pasó eso, enganché la quinta del buitre, que fue, pues una generación maravillosa, y, y ahí me quedé, para siempre, y sin más, hasta aquí hemos llegado hoy, con el preguntas y respuestas, esperemos que, os haya gustado, y volvemos a insistir, como siempre, por favor, si queréis hacer más preguntas, ahí tenéis los comentarios, ahí tenéis la, la pestaña de comunidad, donde también podéis preguntar, siempre poniendo, el acrónimo PYR, o preguntas y respuestas, ¿vale? O, Q&A también, para que yo pueda detectarlo, de forma más sencilla, y no se me escape ninguna, y, y nada, lo dicho, que, nos vemos. La rematada y gol. La rematada y gol. La rematada y gol. La rematada y gol.